... María y yo somos arquitectas de formación... ...hemos trabajado muchos años como arquitectas... ...el cambio realmente no... ...aunque pueda parecer muy brusco... ...no lo es... ...la moda no deja de ser una actividad... ...que también tiene esa componente creativa... ...al final las fuentes de las que vivimos... ...para una cosa y para otra... ...son muy similares... ...Motoretta es el origen de varias circunstancias... ...una de ellas que para muchas personas... ...marca un antes y un después... ...el hecho de tener hijos... ...cuando la arquitectura parecía que había tocado fondo... ...inicias un proyecto en el que lo tienes... ...todo para aprender... ...necesitamos sentirnos otra vez... ...motivadas, útiles... ...el hecho de que nosotros vengamos de Sevilla... ...no quiere decir que nuestra moda necesariamente... ...tenga que venderse bien en nuestra zona... ...prácticamente el 25% de lo que producimos... ...se vende fuera... ...nos va muy bien en países asiáticos... ...y en Estados Unidos por ejemplo... ...que a lo mejor están más acostumbrados a ver... ...otro tipo de moda... ...que no sea la estricta... ...de rosa para niña... ...a lo mejor azul para niños... ...tienes que intentar diferenciarte... ...buscando tu propio lenguaje... ...y tu propio diseño... ...estamos muy en la corriente que se llama también... ...slow fashion... ...no porque seas pequeño o porque vayas despacio... ...sino porque pones el tiempo y el interés... ...en partes del proceso... ...que si eres una marca grande a lo mejor no puedes... ...desde el primer momento que se creó Motoreta... ...creíamos que era importante... ...que en la medida de lo posible... ...fuera una empresa relativamente sostenible... ...a un nivel vital... ...esto es un proyecto apasionante...